¡Suscríbete! 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 hacer un programa completo, o sea una hora dedicado a los temas de Alistair y nos tuvimos que conseguir a través de los fans, de los seguidores de las seguidoras, hay un grupo que se llama Los Alicitos y Las Alicitas, ellas nos proporcionaron prácticamente el material de Alistair porque él está en Argentina, nos enviaron a través del WhatsApp, todo lo que hace la tecnología, y de esa manera decidimos hacer un programa completo que va de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes, para que no te los pierdas Alistair Casanova, pues con gran trayectoria en la cumbia peruana paseó pues su arte musical, su cantar especialmente por la maquinaria guinda, de Virrey Carno Morales, ah, el grupo guinda bonita calidad, estuvo en varias agrupaciones, cadencia, estuvo en los felcas, estuvo, bueno en Argentina, en Carixia ahora pues ya como solista está haciéndola muy bien su carrera artística y como siempre, la mano de la patrona de la cumbia que radica ahí en Buenos Aires ya saben, la invitación con Cali el potillo de la cumbia en la ciudad a las 4 de la tarde, seguimos avanzando hay otras canciones bonitas también que han ingresado a la radio mientras van viendo en imágenes lo que es nuestra masonida peruana que bonito, ah, todos los peruanos que estén en el extranjero, cómo deben extrañar en esta tierra el Perú es maravilloso costa, sierra y selva norte, centro y sur las maravillas que tiene el Perú a ese envidio por muchos 12 con 38 buen provecho para los que van almorzando en Lima y en el extranjero también de igual manera sentado en un bar me pongo a recordar momento que pasamos tú y yo quisiera yo saber si me amas a mí así como yo te entregué mi corazón bueno, a todas las personas que están siguiendo el programa que ya las conozco virtualmente Martina, madrina Carmencita Flores, le presento a Patricia Chávez, ella es una amiga muy íntima de la familia de quien le habla, ella es pues en Estados Unidos, ah, me cuenta que tiene su jefa que es de Egipto, ¿no? Ella es egipta eh, le gusta el ritmo, le ha gustado bueno, no entiende nuestro idioma, pero le gusta a los ritmos, la música es eso, ¿no? une, une pueblos une, une mundos ah, la música es parte de nuestra idiosincrasia de una u otra manera algo nos va a tener que unir y la música hace esa realidad oye, qué buena Pati como falsa moneda de madre en mano vas engañando corazones tropear es tu vivir tú no sabes querer tú no sabes amar eres falsa moneda un día perderás tú no sabes querer tú no sabes amar eres falsa moneda un día perderás tengo saludos de cumpleaños y ahí viene los saluditos de cumpleaños wow el día a trabajar arranca valla que esperas salte de mi venera por tu amor estoy tomando vente paz la moneda arranca valla que esperas salte de mi venera Por tu amor estoy tomando Vete, pasa moneda Para ti, pasa moneda O vale, nada La buena cumbia con Radio Picarón Online Aterreca Música por Dios Como falsa moneda De mano en mano vas Engañando corazones Crampiar es tu vivir Tu no sabes querer Tu no sabes amar Eres falsa moneda Un día perderás Tu no sabes querer Tu no sabes amar Eres falsa moneda Un día perderás A ver, vamos a ir rápido con el saludo de cumpleaños Digo el bloque social Ajá, tengo por aquí saludos que me escribieron por WhatsApp Si ustedes ven en la pantalla hay un número de WhatsApp Ese está disponible las 24 horas del día Así es que el saludo de cumpleaños Así es que el saludo de cumpleaños va nada menos que ayer Pues cumplió Carolina Rodríguez Briones Cumplió ocho añitos Las ven en pantalla Ahí está Esa es la celebración que tuvo ayer Carolina Abrió ocho añitos ¿Dónde están los aplazos para Carolina? Muy bien Ah, el saludo a su mamá Jenny Febriones Sus tíos, tías Ahí está Mandel Rodríguez César David Rodríguez Fiorila Rodríguez Cori Briones Astri Briones Su hermanito Adrián Su primito Matías Vela Rodríguez Ah, que le hayan pasado bonito En Lomas de Zamora Allí en Argentina Un saludo pues también de la abuelita Que está bien chocha ¿No? Como es Carmencita Flores Nuestra madrina Un saludo para tu nieta Espero que la hayan pasado bonito Y hoy también se suma el cumpleaños De otro Otro más Dice del sobrino Ahora es el sobrino De Ronald Gutiérrez Ah, pero este es en Lima, Perú No en Lima Si no en Trujillo Ah, que la estén pasando bonito En el norte Perú Y nuevamente Con mucho sabor En Grupo Néctar Saludos, saludos, saludos Para la mamita Olinda Flores Y Don Clemente Ah, recorriendo el Perú Mariposa Mariposa que vas volando De brazo en brazo Y sin pensar En cada día una flor Y por las noches Un nuevo amor Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca, nunca, nunca serás feliz Nunca, nunca serás feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Quisiste que me enamore Y ahora me dejas Hay que recambiar música por Dios La buena cumbia Con Radio Picarón Online Mariposa mujer infiel Mariposa que vas volando De brazo en brazo Y sin pensar En cada día una flor Y por las noches Un nuevo amor Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca, nunca serás feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Gracias a Incacola La bebida del sabor nacional Llega tu programa Picarón y sus estrellas Donde desfilan la buena cumbia No solamente del ayer Sino el del hoy Dando la oportunidad A los nuevos valores A las nuevas agrupaciones Aquí en esta radio se muestran Un saludo dice para mi futuro Ahijado Willy Rojas Y su orquesta Banda Show Ya sabe madrina Cuando saque Su producción musical Por acá tiene que pasar Ahora aquí tiene que pasar La orquesta Banda Show De Willy Rojas Turno ahora Ya escuchan a Motivos para amar Que sea feliz Desde el rico Independencia Motivos para amar Hoy te alejas de mí Se murió nuestro amor Es que tanto cuidé Dime lo que pasó Si no me quieres mi amor Dime quién fue el ladrón Que se robó ya tu amor Y me dejó un gran dolor Sin tu amor Y tú